de belleza a tres sesenta en reality. Ronald Sanoja y Génesis Rivas, quienes tendremos el placer de acompañarles en esta noche mágica, hablarles de un tema bien interesante, Ronald. Claro que sí, Génesis, para mí es un placer volver a estar contigo y junto a toda Venezuela que domingo a domingo nos acompañen a través de nuestra G Dorada para llevar a cabo este reality show. Hoy en un programa bastante especial, relaciones, amigos y enemigos, porque aquí vamos a ver de qué van estas relaciones, el tiempo va pasando, los días transcurren y yo quisiera saber cómo realmente se están llevando estas relaciones dentro del certamen de belleza. No necesariamente Ronald o Venezuela, se trata quizás de relaciones de pareja, también puede ser entre la familia y los participantes y es por eso que yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes y que interactúen con nosotros a través de las diferentes plataformas, arroba Globovisión, arroba Ronald Sanoja, a Génesis Rivas Oficial y nos digan, realmente hay amistad dentro de los participantes a pesar de la competencia, yo no sé, cómo se la llevarán Ronald. Yo no sé, porque realmente no estamos allí dentro de estas actividades, pero les tengo un datazo, tenemos a un equipo de producción maravilloso que no se pierde detalle a detalle de lo que sucede dentro de las distintas actividades de esta nueva temporada de la belleza en Globovisión. Sí, de hecho existe dentro de los certámenes una pareja bien interesante que llegaron con una historia particular y quiero que usted sea testigo de esto. Veíamos ese material de dos participantes, candidatos oficiales que ya se encuentran en el estudio de Belleza 360, el reality, Daniela Distrito Capital y Víctor, muchachos, ¿cómo están? Muy chévere, ustedes vieron hasta que nos tuvieron a los dos en dos aquí. Bueno, bienvenidos porque de hecho este capítulo se llama Relaciones, Amigos y Enemigos. Yo no sé si usted Venezuela lo sabe, pero estos chicos llevan una relación y una cercanía. Una sociedad. Más allá de la amistad, por ahí está soplándome, Víctor, que tienen una sociedad, pero que es una sociedad amorosa. Sí, ya quedó que era una sociedad del corazón también. Del corazón, bueno, pero suena, suena cool, ¿no? Suena lindo. ¿Cómo hacen para quizás mantener también la fidelidad, para mantener las relaciones con los otros candidatos? ¿Tienes tu permiso de socializar con otros chicos? ¿Tú tienes permiso de socializar con otras chicas? No, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, creo que se ha sido, ha sido muy fácil, porque creo que ahí ya tenemos una confianza muy bonita, muy grande, y de hecho, además no nos permiten que nosotros nos involucremos con las chicas. Entonces, cada uno tiene su espacio, cada uno puede estar en su aula de clases, cada uno puede estar haciendo su actividad, y realmente es muy poco lo que nos cruzamos. O sea, la organización a ustedes no les permite, por ejemplo, en tu caso, que eres de esta área de los certámenes de belleza masculinos, no les permiten socializar con las chicas. Es correcto. No se lo permiten. Muy puntual, muy puntual. ¿Seguro? Totalmente. Vamos a presentar el siguiente material, donde estamos viendo un comportamiento de tu novio Víctor. Adelante. Daniela, ahí estamos viendo imágenes de tu novio siendo acariciado además, una actitud bastante, me parece a mí, extraña, de una de tus compañeras participantes, la señorita carabobo Lissandra Chirinos. En esta oportunidad estamos viendo a un Víctor relajado en las instalaciones del canal, donde él apenas acaba de asegurar que la organización no deja que se puedan involucrar con las compañeras de los certámenes de belleza femeninos. ¿Qué tienes que decir, Víctor, sobre esto? Bueno, yo creo que más allá de lo que se puede apreciar en las imágenes, no veo que estemos haciendo nada malo. Realmente ella me estaba quitando aquí la oreja que tenía maquillaje, que estaba un poco excedido, entonces ella me lo estaba retirando. Pero maquillaje en la oreja. Claro, claro. Porque de repente me dices, no sé, en la barba o en la nariz, pero maquillaje en la oreja. No, lo que pasa es que yo sufro mucho de que se me ponen las orejas rojas, entonces me las maquillo y me quedo aquí un excedente. Pero me han informado que tú ya has tenido en varias oportunidades encuentros con la señorita Carabobo y yo quisiera preguntarte, Daniela, aprovechando que estamos hablando de este tema de las relaciones, si tú estás al tanto de que Víctor ha tenido otros encuentros con la señorita Carabobo. O sea, yo conozco y sé de por qué me lo comentó él. Él conocía a Lisandro desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. De hecho, antes de que nosotros comenzáramos a salir y han tenido una relación muy cordial. Ojo, las imágenes me sorprenden. No lo descarto porque una cosa es lo que se ve allí, otra cosa es lo que puede pasar. Pero ¿qué no descartas? ¿Qué no descartas? O sea, las imágenes están. Yo no las puedo descartir. Por eso. Y de hecho, tu cara se ve el cambio de cómo comenzaste la entrevista a luego de mostrarte este material, si vemos que te afecta un poco. Yo creo que... Yo creo que no tenemos que decir más nada porque realmente es como una burla para nosotros. Yo no voy a seguir exponiéndome a nivel nacional y yo la verdad... Pero yo no entiendo. O sea, ustedes no se pueden parar. No se pueden parar porque ustedes, además de eso, siento yo, Víctor, que deberías tomar tu puesto porque no es... No, no. No, no, para la grabación. ¿Qué? No, a mí realmente, o sea... Cálmate, Víctor. Ven, Víctor, o sea, de verdad. O sea... No es quien decide qué es lo que dice. Pero es que yo no estoy decidiendo esto porque aquí hay un productor general, Víctor, y tú eres concursante, eres candidato oficial y aquí estamos hablando de un tema que se llama relaciones, amigos y enemigos. Y ustedes están expuestos a esto y tú también debes tenerlo claro, Daniela. No, no, no. Es que yo estoy completamente claro y nosotros lo permitimos cuando lo dijimos. Solo que me parece, de hecho lo voy a decir hasta una falta respecto de parte de la producción, que me expongan de esa manera. O sea, porque... O sea, no, no me hallo. O sea, me parece completamente absurdo porque si eso pasa, yo tengo que afrontarlo con él, no en Televisión Nacional. Yo no, por lo menos, no ando por ahí grabando, te estoy haciendo ridiculeces ni con las cosas que tú te las pasas haciendo. O sea, yo por lo menos ando burlándome de ti de las cosas que traes ni de las cosas que vienes a hacer. Porque yo respeto el espacio, tú no respetas el espacio. Bárbara, Bárbara Belfort. Yo creo que ya. No, o sea, le pedimos disculpas, danos unos minutos, ya va, chicos, para que se calme. No, yo creo que sí, o sea, si va a seguir la grabación en ese tono, yo puedo seguir grabando, pero no en este sentido ni hago este tipo de cosas. No, pero ya. Bueno, pero en este caso, nosotros somos los conductores del programa, estamos haciendo nuestro trabajo. No, no, o sea, no me parece, no me parecen las formas, o sea, realmente para mí me siento burlada. Grito, es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de, o sea, reformular todo y si quiere, ahora yo voy a hacer la entrevista y voy a tratar de llevarlo a otra forma. Vamos a hacerlo con Ronald, pero vamos a tratar de llevar como lo que se tiene estipulado en producción y de verdad, disculpen si existen esos inconvenientes porque no se quiere llegar más allá, pues, o sea, evidentemente no. Mucho menos que ustedes se sientan de esa manera ni traerles tampoco consecuencias entre su relación de pareja, sí. Entonces, pues bueno. Eso se tuvo que haber pensado antes porque, bueno, evidentemente. Si quieren vamos a tomar asiento, de verdad, disculpen eso. Dale, hazlo tú, hazlo tú. ¿Sí? ¿Sí? Comienza tú. Ok. Yo siento que yo dije, ya yo dije todo. De más, diría yo. De allá, por favor. Aquí vemos una relación muy bonita que está dentro de lo que son los certamenes más importantes de nuestro país y muchas veces nos dicen quizás que no pueden existir relaciones entre las personas, pero es que ellos tienen una historia particular, una historia que realmente comenzó de una forma y al final ambos están participando. Pero, ah, a mí informa producción que Hay más. Bueno, me están diciendo en este momento, Venezuela, que vamos a ver un material que tenemos preparado justamente para ustedes. Seguimos con el material. ¡Robar! ¡Caíste! No, yo no caí. Yo no caí. Realmente yo no voy a caer en eso porque aquí yo estuve haciendo mi trabajo hasta el final y si ustedes se dan cuenta, a través de las pantallas, yo siempre estuve preparado porque yo dentro de mí decía algo raro, están tramando estos dos candidatos, pero fíjense que estuve yo en mi postura, en mi rol de conductor de este reality, así que el aplauso no es para ellos, sino para mí, que duré hasta el final haciéndolo. ¡Ok! Muy buen intento, de verdad, muy buen el intento, me encantó. El programa se llama Luces, Cámara y Disciplina. Yo creo que es en Venezuela que le vamos a dar la bienvenida a Omar Rivera, que es el profesor de actuación que está con nosotros y precisamente esta fue una actuación de telenovela, yo creo que va a parar. Vente Omar, porque realmente bueno, Omar y yo compartimos la pasión por la actuación. Omar, qué gusto verte nuevamente por acá. Hermano, iba a ser muy difícil que yo cayera y tú lo sabes, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Sí, no, pero yo lo que veo es aquí impresionante. No me dejaron entrar para poder guiar a estos niños. Sí, exacto. El alboroto, se necesitaba el alboroto, sí, tengo micrófono, se me había olvidado. Omar, cuéntanos. Lo que pasa es que la cosa fue eufórica. Sí, está muy eufórica la cosa, pero sí quisiéramos saber sobre tu participación ahora acá adentro de los certámenes de belleza de Nuestra Je Dorada, ahora como profesor de actuación. Qué buen papel, muchachos. Aparte que Omar, yo creo que sí creíste algo. Claro que sí, estaba molesto la cara que tenía. Se puso nervioso, se la van a ver. Se la van a ver los ojitos. Ustedes serán testigos después, a ver, y me lo dicen después en el de... Las caras eran impresionantes. Omar, también vienes de las filas, de los certámenes más importantes, ha sido una experiencia ya de parte de estar justamente como participante, ya ahora formador de cada uno de nuestros chicos. Háblanos de la participación, porque esto fue estelar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves quizás el desempeño de ellos justamente en las clases de actuación? Bueno, cuando me invitan a hacerte una broma, por supuesto, me encantó. Me dicen, busca dos candidatos, y lo primero es que yo dije, bueno, para que la actuación pueda ser genuina, se necesitan dos personas que se conozcan muy bien. Ok. Y en este caso, la pareja está como perfecto. Y debo reconocer que los dos son bastante auténticos, siempre están... Se están... Sí, sí. Yo no quiero poner que ellos están mejor que los demás, porque realmente han sido pocas las clases que hemos tenido, pero ellos son participativos, ellos siempre están hablando, están comentando, están siempre pendientes de las clases. Entonces, bueno, yo dije, ellos dos va a ir bien. Realmente el objetivo de estas clases de actuación es brindarle a los candidatos herramientas que van más allá de la apariencia física. Muy bien, la apariencia física es importante en los concursos de belleza, pero en el modelaje o en los modelos necesitan herramientas que ellos puedan brindarle a la hora de hacer una imagen, darle vida a esas imágenes, poder cautivar al público con emociones que siempre les digo, desde lo más sereno y lo más auténtico posible. Claro. Y ahí es donde entra el juego de la actuación. Me encantaría que nos digas tus puntos de contacto y redes sociales para que Venezuela vea un poco más acerca de ese trabajo maravilloso, Omar, que estás haciendo con todos y cada uno de los participantes. Claro, bueno, mi cuenta personal en todas las redes sociales, Omar Riera, oficial. Omar Riera, el profesor de actuación. Ustedes lo que acaban de ver, pues, es una escena estelar de una novela. Ah, ustedes sigan allí. Y tú eres el protagonista. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Vamos a una pausa, Venezuela. Ya regresamos con más de este reality. Bebeza, actriz.